Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Hola, soy Clarisa Duarte, soy hija de José Alfredo Duarte, le decían el peco a mi papá. Él era no docente de esta universidad nacional de Río Cuarto, había empezado a trabajar primero en el comedor universitario y después lo hizo en el comedor de imprenta. Y también soy hija de Susana, quien estaba casado con él y que luego de lo que les pasa a los dos, que fueron víctimas del terrorismo de Estado, ella sufrió un incidio. Bueno, de mi papá tengo muchos recuerdos que me han contado. Él está desaparecido. Él estaba trabajando acá en la universidad y, bueno, le encantaba todo lo que es la parte social. Era un chico que se juntaba mucho con su clase, con la clase popular, le gustaba salir a ayudar a quienes lo necesitaban. En ese momento, en los años que él entra, él entra en el año 74 y 75, la universidad hacía muchos programas, salía a los barrios a ayudar o devolverle un poco a la comunidad, lo que la comunidad le daba a la universidad. Y él estaba muy contento de haberse insertado en estos programas. Hacía mucho lo que es tarea barrial, conseguir a lo mejor una garita, estar enseñándole a alguien, luchaba contra el analfabetismo. Y sí, algo que me han contado de él es que era una persona muy, muy solidaria, que era un chico muy comprometido. Digo chico porque era muy joven. A él, cuando lo secuestran, tenía solamente 26 años de edad. Yo nací un año antes de que pasó eso. Y, bueno, es un poco como que lo tuve que armar de a pedacitos. Los chicos del barrio me contaban algo, que jugaba al fútbol, entonces me mostraban fotos. Y fui armando como su álbum de vida, ¿no es cierto? Conocer al personaje, quién era mi papá. Yo crucé o tuve una infancia un poco dura, porque a raíz del secuestro que se da en la ciudad de Córdoba, porque mi papá fue perseguido desde acá, desde Río Cuarto, y tuvimos que ir ocultándonos en varios hogares con mi mamá, muy jovencita. Después ella, cuando pasó el secuestro de mi papá, estuvo mucho tiempo encerrada en su casa, en lo que se llama el incilio. Y ella me contaba mucho de mi papá y lo esperaba, lo esperaba haciendo promesas de rodillas todas las noches. Y fue algo que a mí me dio esta fuerza para seguir recuperando su memoria. Que no quede en vano todo lo que hizo el esfuerzo como luchador, como militante popular, porque lo que él quería era cambiar lo que estaba viviendo la sociedad. Se preocupó, hizo, sumó su compromiso en esta causa, que era la causa de su vida. Tenía una militancia política que era más vale barrial, en donde todos sus compañeros me han dicho lo comprometido que era. Y al momento de estar haciendo algo, siempre estaba el peco, el peco presente. Creo que esa alma, o sea, esa esencia, quedó mucho tiempo en mi casa, en mi casa de la infancia, en donde se lo recordaba y aparte se esperaba por él. Nosotros no tuvimos noticias de él por muchísimos años. Yo crecí con mi mamá, como dije antes, pero siempre esperándolo. Mi mamá nunca lo dio por muerto. Él era el desaparecido que iba a volver. Y eso fue lo que nos unió mucho en la vida, porque ella después tuvo una enfermedad psiquiátrica que le llevó hasta el último momento de su vida. Pero abrazada a esa causa, ¿no es cierto? Abrazada a su memoria, a que él dara a conocer lo que él había pasado. Y muchas veces me traía de chica acá a la universidad. Me acuerdo que hablaba con excompañeros de él. Y yo notaba todo el cariño y el afecto que le tenía en el peco. Cuando yo empiezo a estudiar en esta universidad, solicito una beca. Y ahí es cuando conozco a Miguel, Miguel Danieli, que en ese momento estaba trabajando en el departamento de becas. Y al poner yo que era hija de desaparecido, que era todo una identidad para mí. Nunca dije otra cosa, porque eso es lo que soy y con eso me identifico. Bueno, me empiezo a preguntar qué había pasado con este compañero no docente. Y qué había sido de su familia. Entonces, ahí después se dio lo del aula mayor, que fue algo muy importante. Que la universidad hoy lleve un aula tan importante como es el aula mayor del campus. Creo que hay ahí una vida y es la vida que yo pude armar a través de todas las anécdotas que me han comentado. Pero es la vida que siento de él, digamos, como ese chico activo, como esa persona comprometida. Por muchos años nos supimos de él solamente en la megacausa La Perla, en donde fueron juzgados por delitos de lesa humanidad quienes hicieron los actos de terrorismo de Estado en Córdoba o parte de ellos. Ahí pude conocer, o pudimos conocer como familia, que estuvo detenido en el centro clandestino de detención La Ribera, campo de La Ribera. En cual en su oportunidad pude conocerlo y fue muy triste, pero a la vez hay veces como gratificante para un familiar saber qué es lo que pasó con nuestros desaparecidos. Muchos de nosotros no tenemos sus cuerpos, pero sí tenemos su memoria, tenemos su militancia. Creo, sin embargo, que esta militancia me ha salvado la vida, porque muchas veces no podía hablar nosotros, los chicos, a lo mejor, que nos criamos en dictadura. Y más con el caso que había pasado con mi familia y mi mamá, que no podíamos decir que ella estaba ahí adentro. Yo me crié con eso, de no decir muchas cosas. Entonces me costaba muchísimo hablar. Fue una grata sorpresa cuando ya no solamente yo hablaba de mi papá, sino que ya mucha gente hablaba de él y tuvo muchos homenajes, tiene muchos homenajes. Y en él los 30.000 compañeros desaparecidos. También aprendí de la lucha de las madres, de las abuelas, que nunca abandonaron y que lo dedicaron en esto. Y por mantener la memoria de cada uno de ellos, cada una de ellas. Me complace saber que estoy en esta Universidad Nacional de Río Cuarto, en donde crecí como persona, es muy afectuosa. Y creo que el recuerdo permanente del PECO está, que cada alumno o alumna que pasa por esa aula y ve a la aula mayor José Alfredo Duarte, creo que está viendo la vida de un desaparecido que hoy está presente. Él tiene presencia, porque nunca se fueron. Si hay algo que la dictadura quiso hacer con ellos es dejarlos en las sombras, como que se olvidaron y se olvidaron de ellos y de lo que pasó. Y nosotros estamos acá porque somos el fiel testimonio que ellos sí existieron y que ellos están entre nosotros. Estoy agradecida por esta entrevista, estoy agradecida por cada uno de los homenajes, desde los chicos de secundario que hacen siluetas para ellos. Tengo un álbum que construyeron en el colegio secundario. Bueno, un montón de cosas en los barrios, se los recuerda, le han hecho murales y demás. Y siempre con esa sonrisa y siempre con ese espíritu de lucha, digamos. Él estaba trabajando en la universidad, pero él se internaba en los barrios para solucionar o tratar de solucionar problemas a la sociedad. O sea, vivía mucho para eso. Me han comentado inclusive que me han llevado a mí de chiquita de bebé a reuniones y eso habla de lo que era un militante de aquella época. Es una, o fueron, una juventud muy comprometida y creo que tenemos que rendirle honor a ese compromiso y no olvidarlo nunca más. 30 mis compañeros desaparecidos, ahora y siempre, Peco y Susana presente, nunca más. Los santos que están entre rejas de Dios Y tantos asesinos gozando de este sol Todos los gritos rebotarán entre los años sin voz Silueta y categral, campanas y reloj Y cuantos das sonrisa y siempre, Peco y Susana presente, nunca más.